Ey, estamos muertos, los de raperos de liberación, estamos muertos Round 1, yo, 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 FUN Casi todos los pungis son unos sucios estetas, más pendientes de irse a comprar cerveza Que de derribar los muros que viven en su cabeza, casi todos los raperos unos puertos secusteros El cerebro plano, así como su gorra, cada dos palabras dicen zorra, y eso sobra Más pendientes de sus Jordans que de derbas y de grosman, con más ojo en los billetes que librarse de grilletes Joder, casi todos los bohemios amantes de Baudelaire, prefieren una estufa que el tacto del frío en piel Casi todos los que dicen que aman la vida, cogen antes la botella, que una guía de salida de esta ruina Casi todos los que un día dijeron que eran hijos de la anarquía, prefieren sniffar que encontrar alternativa Y es que la autogestión no respira entre cachimbas, disfruto Living in the ghetto, pero no me cuentes cuentos, que ya estoy harto si ninguno de nosotros damos Ni medio paso y entregramos quitos, jarras, porros, el mundo es plomo que se incrusta en cada poro Pasamos a puros y el apoyo mutuo brilla por su ausencia Conozco más al perro del vecino que a los copas de asamblea Y prefiero leer fanzines que mancharme en la pelea Este mes no cobro el lini, no me llega para el pincho, ni para el cinto de balas, ni pa' discos de la tipo Somos unos mierdas, no flores en el cemento, solo daremos ejemplo una vez que hayamos muerto Y veo que no veo más discurso que un pancleto Y todos los argumentos son drenes que obsoletos vagan por cualquier desierto Un drogódromo el concierto y la cafeta un pasatiempo A veces pienso que se ríen de nosotros mientras compramos su mierda Si crees que soy un cura es que no abres bien la oreja Si por ti fuera venderías hasta tu vieja ensalzo el positivismo, tú ensalzas la decadencia Casi todo el hardcore está podrido en esencia, con X hasta en la sopa parece una pasarela No cuela, sois unos modernos de otra escuela, estáis para follar, no por valores ni actitud Debo pecar de ese mectud, pero gritar a pelo me salva de los demonios Ni loco logro escapar del binomio de odio y folio Casi todos los que escriben somos hijos del agobio Incapaces de plasmar en hechos trazos rotos Somos espejos adietados en fosos Libid indagueto pa' que no te sientas solo Adaptados al sistema fotocopiando sus modos Me enfado conmigo mismo por no ser más positivo Pero de verdad que cuesta tanto al mirarse el ombligo Tanto camino curvo, tan más reánimo objetivo Para vivir en cunetas, en diálogo e intestino Lo veo todo negro, perdona si te molesta Si crees que esto te resta, intenta subir la apuesta Funesta respuesta a este mundo de miseria Todas estamos muertas pero el corazón bombea Hay una guerra tras la puerta de tu casa Hay compañeras presas mientras estamos de guasa No digo que debamos renunciar por siempre al ocio Pero me parece obvio que volteas mejor sobrio Yo, 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 yo Que volteas mejor sobrio